¡Gracias! 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 ¡Tename, tename, tename ¡Jaujoo! ¡Gracias ya! ¡No es chico, no es chico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saufir suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A Mike, ayo ¡Gracias! 인え! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ¡Ley, set! ¡Gas! ¡Vamos! ¡Engi! 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 ¡Aplausos! ¡Suporter lawan sudah suatu! ¡Eh! ¡Iyy! ¡Sub darkerlia able sepul all the things ! ¡Bikir lagi sih��! ¡Gabus yis! ¡Tiga lagi sih ! ¡Tiga lagi sih, lemno ! ¡Ci, tiga lagi sih ! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!